buenas chavales soy chengo y gt yo vengo a enseñar ha salido un nuevo dlc para el day my cry que solamente cambia el traje a dante es con la versión antigua que era con el pelo rubio y gabardina y todo eso y la versión moderna y el estándar bueno os voy a enseñar cómo se hace una vez abajo en la descripción dejaré el enlace para que lo bajéis es esta carpeta aquí está está comprimido en rar como siempre lo descomprimimos y nos sale esta carpeta abrimos la carpeta nos sale una carpeta sea binaries y debil game pues hacemos lo de siempre copiamos las dos copiamos nos vamos a la carpeta de la instalación del juego y pegamos nos saldrá que queremos sustituir le damos a que sí y nada y ya está el dlc instalado importante abajo en la descripción también nos dejaré el enlace el vídeo para ponerlo en español porque automáticamente se pone en inglés y no tenemos que meter él el base en jain que ya está metido ya lo único que tenemos que hacer es ir a la carpeta del de la instalación no vamos a a binaries a win 32 y nos tenemos que ir a steam barra baja r ld punto y ni dos clic sobre el ratón se nos abrirá y aquí automáticamente cuando metemos el dlc se nos pone otra vez en inglés pues nada tenemos que poner spanish en letras minúsculas vamos a spanish yo lo voy a poner otra vez le damos al archivo guardar como y guardar nos pondrá que deseamos reemplazar le decimos que sí y ya lo tenemos el juego otra vez en español si tú lo quieres en italiano pues pones italian lo quieres en alemán germán loco lo pones en francés french o sea lo de siempre vale chavales pues nada vamos a ver los nuevos diseños delante como veréis yo ya estoy en el juego y adentro le damos a partida nueva o ya directamente si tenéis la partida empezada por esa parte empezada y como veréis por defecto no sale humano cazador de demonios y nefilin vale el dlc es el que está abajo diseños y modificadores como veis ese es dante con el traje estándar con ser porque empieza por defecto luego está el dante clásico como os he dicho antes con gabardina y pelo rubio y el dante oscuro nada el 13 solamente es estas dos cosas es una tontería pero bueno si lo queréis hacer pues nada ya sabéis lo que tenéis que hacer venga chavales si os ha gustado el vídeo seguirnos un me gusta venga chavales hasta luego